¡No somos nada! ¡No somos nada! ¿Quién se murió? Murió la... la ilusión de mi sobrino. La chivola lo estaba usando para chantajear a sus papás o algo así. No me digas. Bueno, pero ya decía yo que eso no podía ser cierto, ¿ah? Y aquí estamos, hermano, como si fuera un velorio. ¿Cómo se puede vivir con tanto dolor? ¡Jugelcito! ¡Jugelcito! ¡Esa gente no puede ser más desgraciada! ¿Pero se dieron cuenta de algo? Nicolás no es como los demás. ¡Ah, claro! ¿Qué? Mi mamá también está muy choqueada. La amantita de Francesca Martín. ¿Cómo se estará riendo de mí? Si su papá estuviera vivo, podría hablar con él. Pero... ¡Tienes razón! ¡Jugelcito necesita una conversación de hombre a hombre! ¡Jugelcito! ¿Puedo pasar un ratito? Hijo, todos estamos muy preocupados por ti. Hay cosas que uno hace tan solo porque es un muchacho, pues. Pero sobre eso... Sobre eso tengo algo importante que decirte. Pero escúchame con atención. ¡Mírame a los ojos! ¡Para qué eres sonso, pues! Hay cosas que un hombre no puede permitir. Entre ellas, que le vean la cara de sonso. Y de paso, no las han visto a todas por tu culpa. Abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué me dices tantas cosas feas? ¿Por qué, Jugelcito? El mundo... El mundo es... Es feo. Es horrible. Mírame nomás a mí. Un hombre que nunca supo tomar las decisiones apropiadas. Y mírame. Vivo de arrimado en una casa que ni siquiera es mía. Don Gilberto, don Gilberto, ya. Ya, está bien. Sí, no, pero yo le estoy explicando. Muchas gracias por la ayuda, por favor. Es cosa suficiente, ¿sí? Gracias, don Gilberto. Gracias. ¿Y? ¿Todavía necesitas una conversación de... hombre a hombre? Muy bien. Muy bien. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargas... Sobrino, ¿cómo andamos? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno. Eh... Bueno, yo... Yo debería decirte que... Que no pasó nada, ¿no? No pasó nada, compadre. Todo tranquilo. Que... Que vas a encontrar no una, sino muchas. Muchas, muchísimas de esas chibolas, ¿ah? De hecho, de todas maneras, de cajón. No, pero ¿pa' qué te voy a mentir? Hay... Hay rechazos que... Que se clavan hasta el alma, compadre, ¿ah? Sí. Rechazos bien dolorosos, bien fuertes. Que te duran. No, no, no importa el tiempo que... El tiempo que pase. Eh... Mira. Mira. Lo único que tienes que saber es que... Es que chicas como la de la frente... Solamente se casan con gente de su nivel. ¿Ah? Yo me voy a vengar de toda esa gente. De Fernanda. De la abuela. De su viejo. Su vieja. ¡Aguanta! Aguanta, para el caro ahí. Isabela no es como ellos. Bueno. Y hablé contigo. Y lo mejor es que... Que me has escuchado, ¿no? Y lo mejor es que...